Stepen con token GMT es un juego Move to Earn, hoy veremos que es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Stepen. Stepen es el primer juego móvil NFT de Move to Earn, impulsado por Solana, en el que los jugadores pueden caminar, trotar o correr al aire libre con una zapatilla NFT para ganar fichas. Stepen tiene como objetivo inspirar a millones a involucrarse en estilos de vida más saludables, llevándolos al mundo web 3.0 mientras contribuye positivamente a la neutralidad de carbono. Los usuarios deben depositar el token SOL, nativo de Solana en la billetera integrada en la aplicación de Stepen, comprar una zapatilla NFT en su mercado integrado en la aplicación y esperar 24 horas para la reposición de energía. La energía es cuántos minutos obtiene un usuario por hacer ejercicio con una zapatilla NFT. El equipo de Stepen busca aprovechar el buen estado físico y el increíble ambiente social detrás de este fenómeno. Actualmente hay millones de fanáticos del fitness en el mundo que trabajan con innumerables aplicaciones y programas, lo que está construyendo Stepen aprovechar a los elementos sociales y comunitarios, para revolucionar la forma que se utiliza la tecnología blockchain para obtener ingresos. El concepto único de Move to Earn o Move para Ganar es un concepto bastante revolucionario en el mundo blockchain, ya que no solo le dan una utilidad real a los NFT, ya que los NFT que compremos en esta aplicación nos ayudarán a tener fichas mientras caminamos y hacemos ejercicio. Ahora hablemos sobre su equipo de fundadores, a pesar de que no hay mucha información sobre ellos. Los fundadores de este proyecto son Jerry Wang y Young Rong. Jerry Wang tiene una alta experiencia en el sector de videojuegos para celulares, ya que él cofundó una empresa de videojuegos llamada Falafel Games, la cual ha sido bastante exitosa en el sector asiático. Por otro lado tenemos a Young Rong, el cual es un gran inversionista en el sector cripto, y en el pasado fue un embajador de Algorand, para que veamos que tiene bastante experiencia en este sector criptográfico. Ya que sabemos quiénes son los fundadores de este proyecto, hablemos de cómo funciona en realidad la aplicación. Como hemos visto es una aplicación de estilo de vida Web3 con elementos Socialfy y Gamefy. Usuarios equipados con zapatillas NFT caminan, trotan o corren al aire libre para ganar GST, el cual es el token de utilidad de este proyecto, que se puede usar para subir de nivel y fabricar nuevas zapatillas. En este ecosistema, el jugador puede optar por arrendar o vender sus zapatillas NFT en el marketplace de la aplicación. Las ganancias de GST de los usuarios se almacenan en la billetera de la aplicación, que tiene una función de intercambio incorporada. Este proyecto se beneficia ya que cobran pequeños impuestos de las actividades dentro de la aplicación, como el comercio de NFT, la acuñación de zapatos y el alquiler de zapatos. Todos los activos en la aplicación Stepen son propiedad de usuarios individuales y la mayoría de las ganancias en la aplicación las obtienen los usuarios. Aunque tenemos que saber que este proyecto tiene una neutralidad de carbono, ya que una parte de las ganancias de Stepen se destina a comprar carbono removal credit en blockchain para combatir el cambio climático. Ahora hablemos sobre los modos de juego de esta aplicación, ya que tiene tres modos de juego para que los usuarios participen libremente y ganen dinero. Está el modo solo, maratón y background mode. En el modo solo, los usuarios pueden ganar fichas moviéndose ya que sus ingresos dependen de dos cosas, su nivel de actividad física y la rareza o atributo de las zapatillas que poseen. En el modo maratón, hay competencias de maratón semanales y mensuales, y los usuarios deben registrarse cada carrera para un separado 24 horas antes de comenzar el maratón en línea. Y por último, está el modo de fondo, en el cual los usuarios pueden ganar GST incluso sin la aplicación y los costos de reparación con al menos un par de zapatillas en sus inventarios, ya que cuando la aplicación Stepen está apagada, el modo de fondo extrae el conteo de pasos directamente de los datos de salud del dispositivo móvil. Los pasos logrados en el modo de fondo no reducirán la resistencia de las zapatillas. Ahora hablemos sobre los tokens o las fichas de este proyecto, ya que está GST, el cual ya estuvimos hablando anteriormente, que es el token de utilidad y tiene un suministro ilimitado. Y de otra parte tenemos GMT, el cual es el token de gobernanza del proyecto, y hay una oferta total de 6 mil millones de tokens. Aquí podemos ver en un esquemático cómo funcionan los tokens, ya que GMT tiene una gobernanza simbólica y GST tiene una utilidad simbólica. Vemos que nos sirven para comprar o ganarlas mientras caminamos, a pesar de que GMT solo se puede obtener a partir de zapatos nivel 30. De ahí también podemos ver aquí el apartado de renta, ya que un 30% se va para el rentador y un 70% para el dueño. Aquí vemos también cómo se realiza la quema de fichas, con la reparación de zapatillas, el desbloqueo de enchufes de zapatillas, el subir de niveles, aumentar la caja misteriosa, la tarifa de personalización, las zapatillas level up, y el calzado y la mejora de gemas. Aquí podemos ver cómo están divididos los tokenomics, ya que para la venta privada se destinó un 16.3%, para el equipo 14.1%, para Move and Earn, que es cuando nos movemos hay un 30%, para el ecosistema otro 30%, un 7% para la venta pública y un 2.5% para el advisor. Vemos que es un proyecto bastante revolucionario en su sector, por ende pasemos a hablar sobre sus números. Vemos que su marker cap se ronda en los 400 millones de dólares, con un volumen de 24 horas superior a los 2.000 millones de dólares, aunque actualmente está circulando solo el 10% del suministro total, es decir 600 millones de monedas, ya que el suministro máximo son 6.000 millones. Si se preguntan dónde podríamos comprarla, bueno, se puede comprar en Binance, Bitjet, Mandel Exchange, Digifinex y Gate.io. Ahora pasemos a ver unas predicciones de precio por parte de Digital Coin Price, estas predicciones solo sirven para darnos una idea en un mercado bastante lateral, ya que tomaremos el precio promedio. Para finales de 2022 la ven cerrando en 88 centavos, 2023 1 dólar con 1, 2024 1 dólar con 5, 2025 1.27, 2026 1.24, 2027 1.58, 2028 2.13, 2029 2.77, 2030 3.10 y 2031 3.52. La subida del precio no es tan alentadora, pero recordemos que el suministro circulante actualmente es bien bajo y cuando incluya más monedas en circulación el precio tiende a caer. Ya que si pasamos a ver su máximo histórico, este fue puesto el 16 de marzo de 2022 en los 71 centavos. Ahora pasemos a mi opinión personal del video, recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. La verdad, EstePen es un proyecto bastante revolucionario ya que involucra más el ecosistema de la vida real en el sistema blockchain. Es una inversión bastante interesante, pero es de alto riesgo como cualquier inversión en criptomonedas. Bueno, esto sería todo por EstePen, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos, adiós.